¡Gracias! 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 ¿Quién pilla se la pasa o pillamos al otro? No, se la pasa. Escuchadme. ¿Quién pilla se la pasa al otro? ¿No pillamos todos a la vez? ¡Sí! ¿Vale? ¿Vale un momento? ¿Tocayo, no? ¿Belé? Sí. ¿Belé, se da tela por salir un sexto y yo tampoco? Bien, Belé, bien. Bien, Belé, bien. Bien, Belé, bien. ¡Belé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están nada más quedándose la tonalidad. Dile que se quede, ¿no? Sí. Están libiertas, a ver, a la misma. ¡Ale! ¡Alvaro, y Marcos se va a quedar roto! ¡Marcos, no! ¡Reina, no se queda del campo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MRecal Hitler!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OZ!!! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Bueno, bueno ahí! ¡Vale! ¿Quién se quedaba? Vale. ¿Cómo era el nombre? Saray. ¿Saray? Marina. Marina, en este cuarto. ¿Por qué? En este cuarto. ¡Venga! ¡Ellas os pillan a vosotros todos! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡No! 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 No te vas a matar. Me van a pillar. Vale, paramos. Ahora, una variante a este juego que vamos a hacer es... Ven para acá, reina. Una variante que vamos a hacer al juego es... Un típico... Quédate, Paqui. Quédate. Belén, Belén, quédate. Vamos a suponer en un espacio reducido, entonces ya el cambio es muy rápido. Incluso hay la gente que ya se pega a la pared y entonces ya tiene como menos gracia. Entonces, en espacios reducidos, cuando estáis jugando a pillar, una variante que... ¿Está bien? Me parece que está bien. Sí, acelerar. Una variante que aparece es la de quedarse quieto, subirse a un sitio o algo de esto. Y entonces, este juego pasa a llamarse... Igual que este juego es pilla-pilla o tú la llevas, tú llevas la peste o tú llevas el virus, ¿no? Ahora pasamos a tulipán o cuba libre. Y entonces, cuba libre. Si reina va a pillar a Belén, ¿Belén qué hace? Cuba. Vale, cuba. Y no la puedes cibiar, quédate con los brazos. Cuba. Y ella se va a partir. Si viene por detrás... ¿Cómo es tu nombre? Julio. Julio. ¿Y cómo la salva? Ahora pierda. ¿Vale? Pues venga. Exactamente, pues está claro. Belén, en un momento. Vale, ¿qué hay? Los pasos se encuentran en el cero. No, no, estoy haciendo como si estoy. No, 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 ¿qué? Una cosa. ¿Recordáis cuando estabais en el patio de vuestra barriada, de la plaza de vuestro pueblo, tal, y os ponía ahí a jugar y el que se quedaba siempre llevaba un peto de color amarillo? No, nadie llevaba eso. Nadie llevaba más jugado y decía que era así. Así es que aquí igual. Belén, tira el ritmo, venga. O a quien quiera. Vaya, a quien quiera, que tú vivas. Gracias. Gracias. Aquí se han unido, tan mucho posible. No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? ¡Vale! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Quién se la quedaba por allí? Todavía tú, Belén. Bueno, aquí te va a ayudar. ¿Cómo te llamas? Venga, Ana. Carmen, perdón, es que no he oído bien. Los dos, tú también te quedas, los dos. ¿Seguimos teniendo la limitación? Sí. Carlos, eh... Carmen se libra y se la queda Carlos por salir. Bien. Vale, un segundo, paramos, Marley. ¿Quién se queda? Marley, ¿quién es el otro que se quedaba? ¿Eh? Vale. ¡Eh! Ahora vamos a hacer una pequeña variante. La pequeña variante es que nosotros, por ejemplo, aquí estamos trabajando los desplazamientos, los cambios de dirección, pero hoy sí queremos trabajar también los saltos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es tu nombre? José. A José lo va a hacer? A José lo va a pillar Antonio. Y entonces, en lugar, en lugar de ponerse así para decir, Tulio Cuba, ¿qué vas a hacer? Te pone en cuclillas. Así. Y entonces ya no puedes pillarlo. Tú dices Cuba, te pone así. Y ya va a por otro. Pero aquí está Marcos, que ¿cómo tienes que pasarlo? salta vale, una cosa para las niñas de verdad que no he visto a ningún niño hacer esto pero es un clásico que cuando vayan a tener que saltar quita la cabeza que yo no he presidido en vez de saltar lo dicen eso no es saltar por si hay alguien eso no es saltar ¿de acuerdo? estamos trabajando el salto ¿quién se quedaba? y Antonio también se queda venga, Antonio y y Kelly, venga Kelly también, venga, son dos ¡no salgáis! ¿cómo se llama esta? ¿esta también? la otra lleva pantalón largo yo creo que es la única uno o dos llevan pantalón corto me ha extrañado saberlo me ha dado frío ¡no! ¡no! ¡no te! ¡no te! Vale, paramos, rápido, podéis ir a rellenar el formulario y poner los pasos. Venga, rápido, que vamos a por otro juego ya.